La bendición, la bendición, la bendición, la bendición. Dedicarse al mundo de la información no es solo una profesión, es una vocación. El lenguaje de la mano frente a la salida. Yo suscitaré testimonianía después de tu. Nuestro esfuerzo, nuestro objetivo es construir un mundo donde haya comunicación y por tanto comunión entre las personas. Y esa comunión se conseguirá, se avanzará en ella, si nuestras palabras son siempre palabras para el bien y dichas con amor, si acogemos la palabra que nos viene con un corazón sencillo y humilde. Amén. Amén.